Papá sacó chino y no hace caso, y es un cochino y no se quiere bañar y ronca todo el tiempo cuando duerme. ¡Champún! Hola, soy Rafaela, papá es un cochino, papá ronca, no se quiere bañar, es un cochinón de nuevo, un cochinón, y no se quiere sacar las cosas, que no se que, bla 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 bla, plumblón, hola. Papá ronca y no quiere hacer nada de cochinón, que no se que, y ahí ronca, 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 y ya pum, blá, blá, blá. Mi mamá Rafaela, tengo cuatro años, y yo como solita, y voy a la escuela, me voy a la casa, y ya estoy aquí, me voy a la escuela, 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 me voy a la escuela. Con el otro dedo. Soy payaso. be reigna, be reigna. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!